Para la administración distrital es importante escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Por esta razón se realizará un consejo de gobierno infantil, donde los menores expresarán a los funcionarios de la administración sus necesidades y derechos, los cuales en muchas ocasiones están siendo vulnerados. Porque vamos a hacer un consejo de gobierno infantil, donde los niños van a asumir roles, teniendo en cuenta las diferentes secretarías de despacho, ellos a partir de las experiencias, sus vivencias y demás van a presentar todas las necesidades y la problemática de los niños, niñas y adolescentes. Entonces básicamente para este periodo queremos hacer una actualización, un plan de acción informativo, porque ellos necesitan formarse frente al Código de Infancia y Adolescencia, sobre cómo hacer derechos de petición, o sea los mecanismos de exigibilidad de sus derechos. Y este plan de acción lo hemos construido en conjunto con los niños, niñas y adolescentes y sus padres o cuidadores. Para los menores esta oportunidad de estar cara a cara con los diferentes funcionarios de la administración es muy interesante, pues les permitirá de alguna manera dar a conocer sus inconformismos y necesidades. Me ha parecido muy buena en el sentido que nosotros podemos reclamar sobre nuestros derechos, podemos aportar sobre algo que nos inquieta y también podemos hablar sobre la salud aquí en Buenaventura, en los colegios, en toda parte en la que nosotros estamos. Entonces también me gustaría hablar sobre los colegios, porque hay colegios que transmiten enfermedades y también me gustaría decir que botiquines escolares, para cuando una persona se lastime, se golpee o algo por el estilo tengan como atenderlo. Eso me gustaría decir sobre la salud en Buenaventura. Pues a mí me parece excelente lo que practican aquí y lo que ellos hacen porque nos quieren como apoyar en lo de las instituciones, los problemas que tenemos nosotros. Ellos nos escuchan y nos apoyan. Esta reunión fue muy importante ya que pudimos conformar el gobierno que va a representar a los niños, el cual nos va a dar voz y voto para poder tomar decisiones, sobre todo los niños del Distrito de Buenaventura. El Consejo de Gobierno Infantil se estaría realizando el 26 de abril a las 2 de la tarde en el piso 12 del CAD. Gracias por ver el video.